Como parte de las medidas que el INSEE está implementando para tratar de ayudar a todas las empresas de Costa Rica, la Junta Directiva aprobó en días pasados la implementación de un periodo de gracia mayor para el pago de los seguros. Recordemos que por ley existe un periodo de gracia que es de 10 días. Después de la fecha de vencimiento del seguro, se dan 10 días para que se mantenga la cobertura sin necesidad del pago. La decisión de nuestra Junta Directiva fue que ese periodo se pueda extender, que se puede llegar a acuerdos razonables con las empresas de forma tal que podamos extenderlo incluso por varios meses para ayudarles a las empresas en sus flujos de caja. Aquí lo que se busca es, en línea con lo que ha venido determinando el Gobierno de la República, apoyar los flujos de caja de las empresas para que puedan mantener el nivel de empleo, y que podamos salir adelante en esta emergencia sanitaria que está afrontando Costa Rica.